Solo la combinación perfecta entre chocolate y arroz inflado podría crear el único sabor que también se puede escuchar porque cuando pones tu granito de arroz es cuando haces ruido Crunch, sigue haciendo ruido Solo la combinación perfecta entre chocolate y arroz inflado podría crear el único sabor que también se puede escuchar porque cuando pones tu granito de arroz es cuando haces ruido Crunch, sigue haciendo ruido Solo la combinación perfecta entre chocolate y arroz inflado podría crear el único sabor que también se puede escuchar porque cuando pones tu granito de arroz es cuando haces ruido Crunch, sigue haciendo ruido ¡Suscríbete al canal!